Janita Jackson Ocean Aguetubu Correidio Morifio Encaro eno Cuento a ni Janita Ni tocas de munguane Toquero de hica No toques de quejonias Que amotorile wa de no diago na ma kiña Vakeu ya be doine vitu Na ma odo ma istutu in a vee Vakeu ya be doine vitu Na ma odo ma istutu in a vee De moneta sa mani Ni enato que na 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 vee Toque enkiña venga Toquero de hica Toque sirato kiu ga de to tiga tiga na Ni amue do ne o niti gana Na ma odo ma istutu in a vee Ni amue do ne o niti gana Na ma odo ma istutu in a vee Na ma odo ma istutu in a vee A sueli né De gora gona wendo Muin gengora ine noia goa Igu ague duka duka Tadike liangkau Igu anongora ine a kue Igu ague duka Igu ague duka Igu ague duka Igu ague duka duka Igu ague 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 duka Hacogia na museo, akwa kere, dile wate Tengo la gana wendo, muy gengoro hine no ya koa Chiriku hawa que zuka, zuka, tali kere, lianka huo higo, no ngoro hine haku Si hino higo ha gota, leka na horde hage, la mori konde vya geto gus Tengo la gana wendo, muy gengoro hino, akwa kere, lianka huo higo, no ngoro hino, nani liya sana De kawa hida kane, nega kere kuheto ka Kare ure toikara, ne siewendo hineo hito wa Mua na que na moire su de un yokinye te jato Que el lideri a goteca mozulingo te motumía Que el lideri a goteca mozulingo te motumía Mua de vika na caída, cange de gole tie Tando en el cori, de bebo yo si la guía Te anó que jela goecaída, vedubu tengo roide No guía en el yotete y su ando que tora mueta gozo No guía en el yotete y su ando que tora mueta gozo Te anó que jela gozulingo te motumía Mua ingien goro ingien no ya coa Te guagua que duka duka de si kere ni ancao Igua no un goro y le acude Te anó y guagua gota ni el cana o de agera Mua ingien goro ingien no ya coa Chochu hizo Mua ingien goro ingien no ya coa Mua ingien goro ingien no ya coa si me siria más pónal y ojo de acá no no ta ah No entiendo que muy lejos conozco y cuidar ni a ¡Gracias mamá! ¡Estará con la venda! ¡Muy bien coro y ni no voy a cojar! ¡Egu hago que duca, duca, de de querer y anga ¡Uy guanón coro y ni acude! ¡Egu no y guagotá! ¡Ni escándalos de aguerra morir con el día que pongo! ¡Soría Janita Jackson! ¡Uno y vio que duco! ¡Cole y vio morir! ¡Uy lea! ¡Quiero un ire! ¡Dare, dare, 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 dame! ¡Ajata con su tijera! ¡Copárenme que te iré, checa! ¡Túmele a lúa! ¡Ajuntí! ¡Y yo me piqué! ¡Eje tocaba rayo que chile! ¡Fúrra! ¡Eje tocaba rayo que chile! ¡Una guagotá! ¡Ola guagotá! ¡Fúrra! ¡Suscríbete al canal!